Luego del congelamiento de cuentas que realizara la SUNAT a las arcas de la comuna provincial, el alcalde manifestó que se habría realizado el depósito correspondiente de los beneficios de los trabajadores con un día de atraso. Esta vez el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales reiteró la versión, señalando que habría sido de un monto que oscila entre los 200.000 nuevos soles. Al día ayer nos han abonado ya los sueldos salarios para todos los trabajadores. Lo que tengo entendido es que la SUNAT siempre ha mencionado que hay un bloqueo de cuentas, hay una pequeña cuenta pendiente que hoy día nos están abonando. Los retrasos, como yo les he vuelto a decir, hay retrasos en esta gestión, pero se está cumpliendo de una manera, digamos, tarde, pero se está cumpliendo con los pagos. Esperemos de que los funcionarios que ahorita acabo de conversar, de que hoy día están haciendo el otro depósito, que tenemos una cuenta pendiente todavía con la SUNAT, algo de 200.000 nuevos soles, pero se está cumpliendo con eso, y esperemos de que ya este mes de noviembre no tengamos el problema que no tenemos. ¿Cuánto es el depósito total que le corresponde a los trabajadores? Bueno, varía el problema de la AGP y la ONP y la quinta categoría. Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales manifestó que en los últimos meses se dio poca recaudación de impuestos debido a la mala imagen que dejó la administración anterior. Ha habido una serie de, digamos, de situaciones administrativas, presuntamente corrupción, entonces, en ese contexto, nosotros queremos, y hemos dicho siempre, hemos denunciado, ¿no?, de que jamás se vuelva a repetir una gestión que hemos tenido. Sin embargo, de mayo para acá, está queriendo recuperar por lo menos esta administración, y se está haciendo todo lo posible, ¿no? Sabemos de que nos han dejado mutilado, pues, la economía y la política administrativa porque es bien cierto de que ha bajado la recaudación debido a, digamos, al problema de la administración que ha ido, la gente, pues, no paga, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ocasionado enormemente, digamos, la falta de recaudación. El exceso de personal también fue un problema palpable. Sin embargo, para la fecha se dio una reducción quedándose tan solo con 250 trabajadores, de casi mil que elaboraban. En esta vez, tenemos por ahí, más o menos, aproximadamente 250 trabajadores, para 1.500, 1.200, 1.800, 700, 500 que hemos mantenido, se ha reducido enormemente la contratación de personal. Y no solamente esta municipalidad, ustedes han visto que a nivel nacional ha habido este tipo, digamos, de política que han hecho lo que han querido, pues, dentro de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!